¿Qué es lo que dice oficialmente la gente del periodismo de lo que pasó? Ni hablar de Emajul que sigue diciendo que el falso golpeador de la mesa cuando no hubo nada más concreto que el golpe en la mesa. Estás molesto conmigo y lo siento. No, vos lo sé. Estás molesto conmigo y lo siento. Y no me molesta, pero yo se los tengo que decir. Si no te molesta, a mí tampoco. Yo me lo hago todo. Ay, qué plomo, Dios mío. ¿Puedo terminar de hablar? Ah, sí, casado. Ustedes son una manga, todos ustedes, todo lo que están haciendo en este país, todo lo que vienen haciendo, lo están haciendo absolutamente sabiéndolo, los periodistas. Lo único que dijo fue que detuvieran un accionar que estaban teniendo, que era el hecho de que todo el mundo trabaja para alguien, en todo el mundo recibió una remuneración. En los programas de televisión que fui les dije, muchachos, colegiense. Y tienen que colegiarse los periodistas, lo digo yo siempre. Los periodistas aceptan, ustedes son todos cirujanos, que las saben todas, y aceptan a la Rímolo como también otros cirujanos, y no le dicen nada, porque así es. Entonces, tienen que mejorar, en realidad, para que nosotros podamos creer en todo el periodismo. Cada vez que hay uno que dice, hemos ganado la franja porque somos los mejores, ganamos. Gracias, hicimos dos puntos de rating. Pero eso... A nosotros, que somos la gente común, nos chupa un huevo, nos chupa un huevo eso. Ustedes, los periodistas, tienen que dejar de costado a la gente que no son periodistas, ni dicen ser periodistas, porque hay mucha gente que no sabe las tablas. Y las vacunas no están. ¿Cuántas llegaron? ¿Cuánto se pagó? En noviembre del año pasado, la Argentina pagó mil quinientos veinticinco... No, sí, mil quinientos... No, perdón. Un millón quinientos veinticinco... Pórenlo de vuelta, porque me llevé matemáticas, además. Un... No, no, no. Mil quinientos veinticinco... No, no, un millón y medio, no, no. Babi, no pongo a todos en la misma bolsa. No somos todos iguales, Casero. No somos todos iguales. Porque hay un montón de periodistas, y siempre lo nombro, que nos jugamos la vida para sacar estas mierdas. Pero si a vos te cabe la chaquetita, el sallo, te lo pones y se acabó. Y chau, ¿está? Porque yo te entiendo, por ahí ahora se va a poner un poco más jodido que vos me digas que es un buen muchacho, ¿cómo se llama este? Scioli, que parece que es buen muchacho, porque era amigo tuyo el que ahora es presidente. Y era bárbaro, y era un tipo con el que se podía confiar. ¿No te acordás, Babi? Cuando él dice, todos los periodistas se hacen los boludos. ¿Qué pensás de eso? Por ahí parezco boludo, pero no soy boludo. Así que no te creas que nos hacemos los boludos. Peleamos bastante. Lo que sí, nos salimos todo el tiempo a hacer videos. Bien, Babi, bien, Babi. Vayan, vayan, cobren, cobren todos los meses. Vayan. 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 Gracias.